Juan José Morales Cisnero, actual presidente de notario y dirigente del PRD, llamó al presidente a investigar primero y asesorarse mejor, ya que su propia gente, en vez de hacerle un bien, lo están engañando, luego de darle el primer picazo de la entrada de Samaná, la cual no se está trabajando por falta de pago. No arranca. Tengo denuncias que han llegado hasta aquí a quejarse personas de que no le pagan las casas, y si no pagan las casas no la pueden tumbar, y si no la tumban no pueden hacer la reconstrucción de la entrada de Samaná. Lo mismo está pasando con el asunto del malecón, que ya hay muchas quejas. Hay gente que se ha estado quejando por eso. Yo creo que a los funcionarios no le están diciendo la cosa al presidente como deben decírsela. También dijo que es el interés del mandatario que Samaná las obras lleguen. Pero el Ejecutivo Nacional se le está mintiendo sobre las obras que ha anunciado durante estos dos años. Yo entendí que la visita del presidente aquí iba a significar el inicio de algunas obras inmediatamente. Samaná está hábile de que las cosas aquí se hagan. Y de igual manera debo presentarle una queja pública al presidente de la República de la mejor buena fe. de la mejor buena fe, interesado en que él quede bien. El problema de la entrada de Samaná no lo pueden hacer hasta donde lo van a hacer, porque no será entonces la solución que Samaná necesita. La entrada de Samaná hay que hacerla, hay que hacerla, hasta el mercado. Y si no lo hacen así, no valdrá la pena lo que van a hacer hasta la entrada de la batida. Se recuerda que hace ocho días el mandatario dio el picazo para el inicio del remozamiento de la entrada al municipio de Santa Bárbara de Samaná, la obra que está paralizada por falta de pago de unas doce viviendas. Federico Rodán, CDN.